Para nosotros este es un día especial, desde Santa Fe nos han mandado las becas para los estudiantes que están trabajando, están estudiando para trabajar, a través de los oficios yo creo que vamos a lograr que ellos tengan la libertad que todos deseamos, personal y también llegar a la población de una manera distinta, o sea, lo que necesitamos es el apoyo de la gente, ya de los 14 cursos hay 4 cursos que están trabajando los chicos y ya por suerte hemos tenido una respuesta muy importante de todos, de toda la sociedad para asumir esa responsabilidad de tomar los trabajos, para que trabajen. ¿Algún agradecimiento en el marco de esta entrega de becas? El agradecimiento, bueno, por supuesto es al gobierno de Santa Fe que siempre nos ha apoyado, nosotros siempre hemos trabajado, como ya saben, digamos con los alimentos, llevando alimentos a 18 merenderos en Villa Constitución y desde hace 2 años nos dieron la oportunidad de este programa fantástico, creo, como se dice en Santa Fe más y bueno, nuestro sueño que era la salida laboral se está cumpliendo por suerte y lo estamos viviendo, digamos, y disfrutando. Mariana Recalde, directora provincial de Inclusión Socioproductiva, bueno, presente aquí acompañando esta importante entrega de becas. Sí, por supuesto, vinimos a entregar 172 tarjetas de jóvenes que están cursando en los cursos acá en el Movimiento Solidario de la localidad de Villa Constitución y estamos muy contentos, justamente por lo que comentaba Pablo, el ideal del programa es que los jóvenes una vez que se capacitan puedan tener un egreso, puedan ingresar a comercios, a industrias, a empresas. Pensamos siempre como Estado de manera conjunta con las organizaciones sociales, con los actores de la sociedad, con quienes integran a la comunidad, en este caso acá en Villa, y para nosotros es el broche final el que los jóvenes puedan ingresar al mercado de trabajo. ¿Y esto va a continuar, por supuesto? Sí, la idea es seguir creciendo, seguir ampliando los talleres, seguir recibiendo las propuestas, porque de nuevo, las propuestas no las pensamos nosotros, sino que las piensan las organizaciones, en conjunto con los intereses de los jóvenes y las necesidades de la ciudad, así que la idea es seguir ampliando. ¿Y en qué evaluación se puede hacer de lo que viene siendo el Santa Fe más en todo el territorio provincial? Bueno, tuvimos un gran crecimiento en la provincia, este es un programa que en el año 2020, cuando nosotros iniciamos la gestión, como el gobernador Omar Perotti inició la gestión, estaba solamente en 25 localidades de la provincia, y ahora están 213 localidades, una federalización del programa y un compromiso, una gran voluntad política de que el programa crezca, y ese es nuestro rumbo. Mencionaba Pablo que es importante que el sector privado se sume, se involucre, ya que se está capacitando a muchos jóvenes. Sí, por supuesto, siempre el compromiso es también desde nuestra parte, poder capacitar jóvenes, hemos leído muchas notas y visto muchos comentarios de empresas que dicen, bueno, hay trabajo, pero no hay mano de obra calificada, nosotros tenemos el compromiso de calificar a esos jóvenes, de calificar esa mano de obra, y también esperamos el compromiso de la sociedad, del empresariado y del sector privado para que los contraten. Bien, bueno, Pilar, coordinadora, Pilar Mancuso, ha culminado, en cierta forma, la etapa formativa. ¿Qué talleres se estuvieron brindando aquí? Actualmente estamos brindando 13 talleres, estamos dando arbitraje, huerta, ayudante de cocina, mozo, plomería, reparación de electrodomésticos, estética que abarca maquillaje, manicuría y peluquería, costura, construcción en seco, carpintería, no sé si me olvidó, limpieza, asistente gerontológico, creo que no me olvido de ninguno. Bueno, y muy buena respuesta, ¿no?, de todos quienes asistieron. Sí, o sea, vinieron a inscribirse al principio de marzo, ya la mayoría de los cursos ya están funcionando, y bueno, seguimos recibiendo por ahí consultas para inscribirse, porque por ahí hay personas que se enteraron tarde, así que bueno, siempre atentos a que cuando tengamos la posibilidad de poder dar altas y bajas, vamos a seguir incorporando a nuevos jóvenes. ¿Cuáles son los talleres que ya tienen resultados concretos en cuanto a la salida laboral? Lo que es mozo y arbitraje es donde ya tienen más, tanto lo que es práctica como lo que es trabajo. Hay chicos de árbitro que ya están, no sé cómo se dice la palabra, arbitrando, ahí está. O sea, son varios, así que bueno, casi todos los fines de semana hay seguro tres o cuatro chicos de los cursos que lo están haciendo y los chicos de mozo también estuvieron haciendo prácticas en eventos. También agradecemos al Sacachispas y no me sale el nombre ahora, a Héctor Benavides por convocar a los chicos y por prestarnos el espacio también para que podamos dar los cursos ahí. ¿Cuándo se retoman? ¿Hay alguna fecha tentativa? Siempre siguen los cursos, todavía no es que porque ya están practicando o trabajando termina, no, los cursos siguen.